Vean qué bonita culebrita me encontré. Si ustedes no la conocen, quédense a ver este video. Esta es una culebra bejuquilla, también conocida como culebra cabeza de flecha o bejuco. La voy a atrapar antes de que se me escape y si quiera subir al árbol. Normalmente suelen encontrarse arriba de los árboles y raras veces la vas a hallar a ras de tierra. Y como pueden apreciar, no es una culebra que se caracterice por ser agresiva. Sin embargo, como cualquier serpiente, si la estamos molestando, nos va a morder. Es una culebrita muy muy delgadita que llega a medir más de un metro y medio. En el caso de esta mide, si acaso un metro, no está muy grande. Y la puedes encontrar en colores verde, marrón, color café o en el caso de esta es un color gris. Por la parte de abajo, son color cremita y abajo de su cabeza suelen tener un color amarillo o verde muy bonito. La principal característica de esta serpiente, aparte de ser muy delgada, es su cabeza triangular y alargada en forma de flecha. Vean que chulada. Cuando las encuentres arriba de los árboles, difícilmente las podemos observar ya que permanecen inmóviles y las confundimos fácilmente con las ramas o enredaderas. A eso me refiero, amigo. Y también como les mencioné ahorita, si la estamos molestando, nos va a morder. Y en el caso de esta serpiente, se considera que es una serpiente semivenenosa. Se supone que no representa un riesgo para los humanos, sin embargo, nos va a causar dolor en el área afectada, inflamación u hormigueo. Así que lo mejor que podemos hacer es no estarla molestando ya que también nos puede causar alguna reacción alérgica. En el caso de esta culebrita, su principal alimento son las lagartijas. Por eso que se la pasa arriba de los árboles. Come huevecillos de las aves, pequeños mamíferos y se dice que también come insectos. Como ustedes pueden ver, a pesar de que yo la estoy molestando, ella lo único que quiere es escaparse, subirse arriba del árbol, que es el lugar más seguro para ella. Pero si sigo enfadándola, lo que va a hacer es morderme. Así que ahí les encargo. Para que ella me inyecte su veneno, tiene que morderme con los dientes que tiene en la parte de atrás. No tiene colmillos, tiene unos dientes por los cuales escurre el veneno y va a dar al área donde se encuentra la herida o donde nos acaba de morder. Y de esa manera nos puede envenenar. Vamos a ayudarla a que sube el árbol y dejarla que se vaya. Si a ustedes les gustan los animalitos, la naturaleza, pero sobre todo las serpientes, suscríbanse a mi canal, denle like y compartan para que más gente vea los videos y ayuden en el crecimiento del canal. Ahí la vamos a dejar que se vaya. Una chulada de animalito. Ándale, sute. Que pase-vamos. Un saludo.